Y aquí llegaron los nuevos traviesos, copurrí, tongoneado Ven mi amor, mandemos un nuevo ritmo, un ritmo, pegato y sabrosito se baila Nos etcétera a prestadito, vamos ya a volar los brincaditos, ven mi amor Vendemos un nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongonadito, tongonadito, tongonadito No ver a la calle, no ver a la escuela, por supuesto que en el baile No ver en el coche, tongonadito Tongo, 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 tongonadito, tongonadito, tongonadito Tongo, 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 t Toco Rey Adicto No van a la escuela Toco Rey Adicto Por supuesto que al baile Toco Rey Adicto No van al coche Toco Rey Adicto Toco 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 Rey Adicto Toco Rey Adicto Toco Rey Adicto Toco 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 Rey Adicto Toco Rey Adicto Toco Rey Adicto Me viene llegando en el listo Ahoyas se por aquí changing Rico La Listo tocaba en su bajo, la Listo tocaba en su bajo Lo toca por arriba, lo toca por abajo Lo toca por arriba, lo toca por abajo Rico sabor de copia, los amigos nuevos traviesos Y seguía tocando su bajo, seguía tocando su bajo Lo toca por arriba, lo toca por abajo Lo toca por arriba, lo toca por abajo Soy Enrique Octavo Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Me casé con una viuda que se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique, nunca estuvo Juan o Bernabé Y yo soy Soctavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Y yo soy Soctavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Me casé con una viuda que se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique, nunca estuvo Juan o Bernabé Y yo soy Soctavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Y yo soy Soctavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Y yo soy Soctavo Enrique, soy Enrique Octavo y qué Y yo soy Soctavo, sí, yo soy Soctavo, sí, yo soy Soctavo, sí, yo soy Soctavo Soctavo, sí, yo soy Soctavo, sí, yo soy Soctavo Soctavo, sí, yo soy Soctavo